En un partido amistoso, por una recomendación del árbitro femenino, en este caso Luján Arregui, le dice al jugador que deje de protestar, que deje de hacer faltas, porque de acuerdo a las directivas que tiene del presidente de los hábitos que soy yo, en cuanto al torneo Don Pedro, le dice que deje de protestar porque si no lo tienen que sacar y lo tienen que reemplazar. Si no, lo expulsa y vuelve a reemplazar otro. Es un partido amistoso, para que estén jugando todos. Pero que se deje de hacer infracciones y protestar. Y este hombre, no obstante esa advertencia, la empieza a insultar. De todas formas, la denigra como persona, la descalifica y no se quedó conforme con ello, se acerca y le escupe en el rostro. Obviamente, por todo ese episodio, se tuvo que reconocer quién era esa persona, porque había jugado expulsado con otra identidad, se lo reconoció, se lo identificó. Por recomendación de torneo Don Pedro, de la asociación, obviamente, y mía, le dijimos que haga la denuncia en la Comisaría 32, está a radicar la denuncia el mismo sábado. Fue guiada por mí en cuanto a los términos y condiciones de esa denuncia. Y hoy fui a la Comisaría 32 a aportar más datos de la identidad de esta persona y todos los datos de filiación. Pero el oficial no estaba de guardia, vuelvo el miércoles a aportarle el resto de las informaciones y documentación que necesita para citarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Ella pertenece a la Asociación Provincial de Árbitros, cuyo presidente es Guillermo Martín, que presta servicio en el torneo Don Pedro, todos árbitros, como el IFUNE, y ella está trabajando con nosotros hace casi 5 años. Esa árbitra empezó como asistente, como todos empiezan en Don Pedro practicando, después pasan a los partidos oficiales de Don Pedro y después pasan a la liga. Ella fue asistente, después árbitro principal, que es el árbitro que está en el medio. Y el IFUNE, que es la liga de fútbol de Neuquén, ella es árbitro de formativa y fue la primera árbitra femenino que hizo reserva en el año 2019. Es más, una de las primeras en toda la Patagonia. El torneo Don Pedro fue el primero que trajeron a las mujeres a trabajar como árbitras, después pasan a las ligas. Y que Don Pedro siempre salga noticias por estas cuestiones delictivas o acciones irregulares, a mí no me causa ninguna gracia en realidad. Sí, que digan que Don Pedro es el torneo más grande del país, que trae mucha gente, que le da trabajo a mucha gente, y bueno, pero esta cosa sucede y yo la verdad que estoy bastante molesto y la chica, nuestra árbitra, que no la tiene que tocar, sí, está pasando un mal momento. Pero la estamos conteniendo y creemos que va a salir todo bien.